El domingo tenemos una cita importante aquí en Bilbao. Ese día, 6 de diciembre, vamos a decir que Euskal Herria, tal como lo hizo el 78, vuelve a dar la espalda a esa ley que nos impusieron y vuelve a dar la espalda a un Estado que nos niega una y otra vez como pueblo y como personas libres. No aceptamos una ley que nos niega, no queremos ser parte de un Estado que ni nos reconoce ni nos quiere respetar. España no tiene ninguna oferta democrática para Euskal Herria, de hecho no sabemos si la tiene para ella misma. Estar en España nos ha salido muy caro y permanecer nos condena a la dependencia. EH Bildu va a pedir el respaldo de la sociedad vasca para decirle a Madrid alto y claro que estamos en marcha, que vamos a tomar nuestras decisiones de manera unilateral, que vamos a construir nuestro futuro aquí, en Euskal Herria, sin pedir permiso para ello a nadie. EH Bildu avanzará en el camino de la ruptura democrática y de la confrontación política. Es hora de acumular fuerzas demócratas e independentistas en todos los ámbitos para que se respeten la voz y las decisiones de la sociedad vasca. Vamos a construir Euskal Herria decisión a decisión, hasta ser personas libres en un pueblo libre. Esa es nuestra meta y la vamos a conseguir. Quienes durante todas nuestras vidas hemos trabajado, luchado y soñado con la independencia de Euskal Herria, no podemos faltar a la cita del domingo. El domingo vamos a llenar las calles de Bilbo de independentistas. El 20 de diciembre vamos a llenar las urnas de votos independentistas. Vamos a sumar todas nuestras fuerzas. Vamos a ganar nuestra libertad.